Hola mi querido Pisces de Sol, Luna, Ascendente o Venus, yo soy Elizabeth y quiero invitarte a que te quedes acá conmigo en esta lectura que va orientada hacia los sentimientos tuyos y de esa persona de tu interés. Recuerda que esta es una lectura atemporal, es decir que no tiene un tiempo definido, me refiero a que en el momento en que decidiste ver esta lectura es porque puede haber un consejo que resuene para ti, es una lectura general para un cine y lo aplica para una persona en especial, así que puede resonar contigo de la manera que tú lo analices, que tú lo propongas. Vamos aquí, vamos a ver esta lectura en relación a los sentimientos, te recuerdo Pisces, es suscribirte a mi canal, dale click en la campanita para que estés atento a las lecturas semanales que tengo para ti y que hago con mucho cariño. Bueno, vamos a mirar un consejo de un ángel en relación a este tema sentimental, esta lectura, vamos a analizarla, recuerda que es generar, ya tú la aplicas como resuena para ti. Y vamos a ver una lectura de los ángeles, a ver qué nos dice, mira, adultos jóvenes, dice, soy guiado y protegido cuando empiezo a escoger el sendero de mi vida. Entonces es importante que analices en temas del amor, empieces a seleccionar ya con sabiduría, con inteligencia de vivencias anteriores. Entonces, vamos a mirar acá, cómo estamos, mira, acá, siento que, como te dije, esto es una lectura general, es atemporal, y es importante que toda esta lectura, tú vas a tomarla como te resuene, pero recuerda que tú co-creas y tú no estás destinado, solamente estás programado, es cambiar la programación a lo que se esté proyectando aquí energéticamente. Recuerda que tú eres el dueño de tu vida y tú eliges, y tú eliges. Mira, acá esta relación se encuentra como un poquito, hay apegos, hay apegos como a no querer soltar. Puede ser a no querer soltar esa relación, entonces, puede que tú tengas ya una relación con esa persona, vamos a ver qué más nos va diciendo la lectura, o puede ser que solamente estés pensando en esa persona, entonces es como estar como apegado a cosas, como a cosas que quisieras vivir con esa persona, o a cosas que has vivido, mira, acá, de pronto se está pensando mucho, uno de los bloqueos es que se está pensando mucho como individualmente, como en los dos, de pronto es una relación en que cada uno piensa como por su lado, de pronto puede ser un poco, un poco egoísta la relación. Vamos a ver acá tú cómo estás acá, mira, acá te muestra Pisces, como esa persona sensible que tú eres, como deseos de amar y ser amado y ser amada. Esta persona, esta persona, digamos que no está como en capacidad de amar, tener sus sentimientos como un poco pasmados, como congelados, está como en su proceso, por eso aquí se perfilaba como que hay temores, como que hay apegos, como que si hubiera un deseo como de... de brillar solos, como de no trabajar en conjunto, a pesar de que tú quieres sentirte amado y ser amada, esa persona está como más pensando en sí misma que en una relación. Vamos a mirar qué ángel apoya acá esta lectura, mira, el príncipe angélico del norte, y te dice, celebro mi cualidad de ser único con gozo y gratitud, mira, recuerda que aquí nos decía el primer ángel, goza de tu libertad, de escoger el sendero correcto, de pronto esta persona está aferrada a ti o a cosas, entonces es importante que evalúes si te conviene o no esta persona, que esa persona sane, mira, cuando tú conociste a esta persona, tuviste como oportunidades de poder dejar atrás un pasado y de empezar con esa persona, y esta persona, digamos que ve más la relación, lo percibo yo, como en un tema material, está más como aferrado a temas materiales en la relación, que me muestra mucho, mucho oro en esta relación, mientras que a ti sí te veo como más implicado a nivel sentimental y emocional, mira, acá tú estás pensando, tú estás pensando si continuar o no, entonces es importante que conectes con tu intuición, con tu sabiduría interior, pisis, con esa conexión que tú tienes, de esa profundidad, tú tienes esa intuición por naturaleza, entonces conecta, conecta mucho más con ella para que te permita saber si esta relación con esta persona, si ya la tienes, es realmente pura de corazón o es por interés, si esa relación más bien está, es como por un interés hacia ti material, mira acá, veo el corazón enfocado a esa persona, más como hacia algo material, como que si pudiera encontrar contigo, sí, una relación chévere, rico, pero más como enfocado hacia lo material que a lo sentimental, y esa es la realización que esa persona busca, como una realización material contigo, entonces tu intuición te va a decir, si es realmente que quiere construir contigo, o aprovecharse de lo que tú ya tienes, el futuro de esta relación, en el momento que estás viendo esta lectura, a una perspectiva de un año, esta relación, digamos que va a pasar como por un momento de cambio, de cambio, de cambio, entonces puede hacer la misma relación, se transforme, o definitivamente tú digas, no, ya con esta persona no más, porque, porque me siento atada, porque yo quiero seguir mi camino, a nivel de mi desarrollo emocional y sentimental, sí, porque recuerda que a veces energéticamente estamos con una persona para un aprendizaje, solamente, entonces mira muy bien, qué es lo que te quiere mostrar esa persona, mira acá nos saltaron tres cartas y te voy a decir los tres consejos, tus relaciones de amor deben estar basados en la armonía, y qué te dice el ángel de la armonía, vivo en armonía cuando estoy en sintonía con la fuente, te conecta con tu ser superior, con tu ser divino, como tú lo llames, universo, cosmos, Dios, ángeles, el arcángel Rafael te dice, soy curado, soy curado y fortalecido por el poder del amor divino, y el milagro del amor, soy, soy traído a la vida por el milagro del amor, entonces recuerda estas tres frases, sintoniza con ellas, recuerda que mi propósito es hacer que tú tengas una vibración alta, cuando tú tienes una vibración alta, todo llega a ti en la medida de esa vibración, entonces mira actualmente, esa persona, si tú ya tienes una relación con esa persona, cómo está tu interior, que esa persona te mira como con un interés, pero más material que sentimental, y si estás pensando solo en tener algo con esa persona, pues ya tú defines, tú eres el que elige, si te das tienda suelta en ese sentido, medita en estas frases que te he leído, escríbelas para que empieces a vibrar en una alta frecuencia, así que mi querido Pincis, te invito para que te suscribas a mi canal, me apoyes para que crezcamos juntos en esta comunidad, y podamos seguir compartiendo semanalmente estas lecturas, mucho éxito y un fuerte abrazo.